Siguiente carrera, una de las carreras perronas de esta tarde se enfrentan a 250 y a el niño de oro de la cuadra chino de Nuevo León que es montado por Oscar Delgado, se están presentando contra esta que es una tapada, se llama la coqueta de la cuadra de los hermanos montada por el niño, 250 y a la suerte para ambas cuadras que gane la mejor Están adentro y están jugando y la moneda está en el aire, puerta número uno, la coqueta puerta número tres El niño de oro Hay buenos problemas ahí en la puerta, abriendo el doctor Están adentro nuevamente y están jugando, déjame libre el estadual allí, oye Más, más, hasta el lado más ¿Se vinieron o no? Ahí vienen, ahí vienen Hasta el lado del estadual El niño compraba ya ¡Dos mamá ya! Los como lo podemos ver ¡Dos mamá ya, đ Hopá ya! Me la鋉 Muy fina Que trajeron De Arizona Con los mejores caballos La coceta Se ha medido Ya le han querido Ganar Pero esto no se ha podido, los que han estado más cerca, las enancas le han olido A los que les ha ganado, ahora voy a mencionarte, le ganó a la viuda negra, al mágico y al gerente Al duraznito y al moro, también a la clave siete El Maynate de Sallegua, es don Felipe Segura Dicen que tiene un secreto, pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores, eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hacen, y escuchó la historia de ella Siempre la corre el cerillo, descansada, los espera En la cuadra, del represo, de los señores Rivera Más, más, hasta el lado más ¿Se vinieron o no ahí vienen? Ahí vienen Hasta el lado del estadal Y esta fue la que ganó Esta fue la que ganó, la coqueta de la cuadra de los hermanos Fue montada por el niño y le ganó al niño de oro de la cuadra de China de Nuevo León En las 250 de hierbas Y por un pelo de rehenes calvas, si hay faja de raza Si alcanza a librar, la faja está llevada Vamos a la foto Gracias por ver el video